En varias ocasiones cuando Fray Nelson inicia oración, dice que, o una predicación, dice que el verdadero predicador es el Espíritu Santo, y estamos seguros de eso, así que les invito a que si alguien quiere tomar apuntes, es porque el Espíritu Santo igual va dejando cosas en nuestro corazón. Y nosotros muchas veces nos olvidamos de lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho en nuestra vida y nos ha dicho, porque no anotamos, porque dejamos las cosas ir. Así que les invito a que de verdad no tomen apuntes por lo que yo voy a decir, sino en general por lo que el Espíritu Santo quiere poner en el corazón de cada uno de nosotros. Esta semana ha sido una semana de sanación interior, y parte de la sanación interior también implica una misión. Nuestra misión también hace parte de esa sanación, y lo vamos a ver un poquitico más en esta charla que hemos querido llamar Testigos de Dios en el Día a Día. Testigos de Dios en el Día a Día. Y ahorita vamos a entender por qué en un retiro de sanación estamos hablando de ser testigos de Dios en el Día a Día. Quiero contarles que el Papa Francisco, el año pasado, Dios me dio el regalo de ir a Lisboa, a la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces, el año pasado, en 2023, el Papa Francisco nos dijo una frase y nos la dice, hoy quiero hacerle eco, hoy a esta frase. Nosotros somos llamados porque somos amados. Mis hermanos, nosotros somos amados, llamados y enviados. Esos son tres verbos que nos tienen que tocar el corazón todos los días. Si yo no sé quién soy, hoy Cristo nos está diciendo, tú eres amado, llamado y enviado. Tú eres amada, llamada y enviada. Hemos sido llamados y en este retiro lo hemos visto como Dios ha sido tan generoso con nosotros, de mostrarnos nuestras heridas con misericordia, de mostrarnos sus heridas para poder adherir nosotros las nuestras a las heridas de Él, para que puedan resucitar. Pero Cristo también nos envía. No sé si recordamos, pero en el texto de ayer, de la pasión de Cristo, Cristo decía en ese diálogo que tiene, que nos lo recordaba Fray, yo he nacido para ser testigo de la verdad, y el que es de la verdad, escucha mi voz. Y esta predicación se llama Testigos de Dios en el día a día, así que ser testigo implica primero la acción de escuchar, de escuchar la voz del Maestro, de acercarnos a esa verdad. San Pablo nos dice que la fe proviene de la escucha, y lo hemos escuchado un montón en este retiro, que la fe proviene de la escucha. Y nosotros aquí hemos escuchado, que somos amados, que Dios nos sana, cuál es la misión de Cristo, cuál es el propósito de Cristo en nuestras vidas. Pero hoy tenemos que escuchar esto, que Dios nos ama, nos llama, y nos envía. Que somos amados, llamados y enviados. ¿Cómo es? ¿Qué somos? Amados, llamados y enviados. Nada, 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 se los paso, pero lo vamos a decir con más claridad. ¿Qué es lo que somos? Amados, llamados y enviados. Eso es lo que hemos escuchado estos días. Y no solo lo hemos escuchado, mis hermanos. Muchos de nosotros acá, con quebrantos de llanto, hemos sentido como Cristo viene a sanarnos también. Hacen parte de la forma como nos dice que nos ama. Nosotros somos sus hijos. Cuando una persona se cae, hágan de cuenta ustedes cuando son niños, o si ustedes tienen hijos, si uno se cae, ¿a dónde va que lo curen primero? Ándeles, papá, ándeles, papás. Nuestro Dios, que es Dios Padre, la forma como nos dice que nos ama, es que nosotros le mostramos la herida para el curarla. ¿Y qué va a doler la sanación? Sí, yo creo que acá a todos nos ha dolido y nos ha costado vernos de cara a las heridas que tenemos. ¿No? Pero no se nos puede olvidar eso. Ese es nuestro primer anuncio, nuestro anuncio de que hemos sido, ¿qué es lo que somos? Amados, llamados y enviados. Y sí, también en ese orden. Cristo nos ha amado, lo recordábamos. Nos primerea en amor, nos muestra que nos ama, solo el hecho de crearnos, nos pensó. Dice el Salmo, me conocías ya desde el vientre de mi madre y ya desde ahí nos amaba. Hemos sido amados, llamados. Cristo nos ha llamado por nuestro nombre desde el día del bautizo. Cuando Dios pronuncia nuestro nombre, nos llama. Y en el bautizo también luego nos hace misioneros y lo vamos a ver después. Entonces, esta charla tiene tres partes. Esto fue una pequeña introducción. Y esto tiene tres partes de algo que nosotros somos. La primera parte, testigos del amor. La segunda parte, evangelizadores por el bautizo. Y la tercera parte, santos en el cotidiano. Ese es nuestro llamado, ser testigos del amor, evangelizadores por el bautizo y santos en el cotidiano. Porque esta charla, ¿cómo se llama esta charla? Testigos del amor. Es espectacular. Me encanta como este sábado del silencio permitió que ustedes, mejor dicho, saquen esa voz. Testigos de Dios en el día a día. Y nuestra charla tiene tres partes. Testigos del amor, evangelizadores por el bautizo y santos en el cotidiano. Entonces empezamos con lo de testigos del amor y quiero hacerles una primera pregunta. Piensa y escribe a ti qué te hace sufrir. Pero en serio, tú me puedes decir, me hace sufrir hasta la levantada temprano. Tú hasta me puedes decir eso. Levantarme temprano me hace sufrir. O de pronto, ver a mi hijo, su falta de conversión me hace sufrir. Piensa en ese momento qué te hace sufrir. Y yo quiero que lo escribas. ¿Qué te hace sufrir a ti? Piensa de verdad qué me hace sufrir. O sea, qué me quita el sueño. ¿Qué me quita el sueño? ¿Qué me quita la paz? ¿Qué me hace sufrir? ¿Alguien me quiere ir compartiendo qué le hace sufrir? Pueden irlo diciendo. Cuéntame. ¿Que te griten? Que te griten. Ve a sufrir a alguien que tú quieres. Ve a sufrir a alguien que tú quieres. Gracias. La injusticia. La injusticia te hace sufrir. O sea, no te deja dormir. Los desastres naturales. Los desastres naturales nos duelen. Los atentados a las iglesias. Cristianos en Oriente, en África y en Nicaragua. Los atentados a los cristianos, los cristianos perseguidos. Gracias. La desunión de mi familia. La desunión de nuestras familias también nos duele. A veces no nos dejan ni dormir. Las víctimas inocentes en las guerras. Las víctimas inocentes en las guerras. La confusión de la juventud. La confusión nos duele ver tantas personas confundidas. La indolencia. La indolencia. Mis hermanos, hay tantas cosas que nos duelen. Cuéntame, Juan. La inmoralidad. La inmoralidad. Y nosotros mismos que también tenemos tanta esa lucha, ¿no? Mis hermanos. Y Hermelinda. La guerrilla. La guerrilla. Toda la guerra en nuestros países nos duele. Mis hermanos, Dios amó con un corazón humano, con el corazón de Cristo, para que nosotros aprendiéramos a amar con un corazón divino. Eso es el misterio que estamos contemplando acá. Un Dios que nos ama con un corazón humano, el corazón de Cristo, para que nuestro amor sea elevado a la altura del amor de Cristo. Y que me pueda doler lo que le duele a Cristo. ¿A nosotros qué nos hace sufrir? Ya hemos visto muchas cosas que nos hacen sufrir. Mis hermanos, pero si nosotros estamos llamados a ser testigos de la esperanza, testigos de Dios, nos tiene que empezar a doler lo que también le duele al corazón de Cristo. Y por eso, quiero que veamos el texto de Mateo 9, 36 al 38, para que veamos qué es lo que le duele a Cristo. Porque eso es ser testigo de Él. Que me duela también lo que le duele a Él. Porque así la evangelización cambia. Si yo ya sé que es lo que a Cristo le duele, mi vida va para ayudarle a Jesús también a curar sus heridas. Dice el texto de Mateo 9, 36, 38. Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la miez es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rocada el Señor de la miez, que envíe obreros a su miez. ¿A Cristo qué es lo que le duele entonces? Que haya personas que anden como ovejas sin pastor. ¿Qué dice? Tuvo compasión, se compadeció, le dolió. Que hubiera personas que andaban como ovejas sin pastor. Mis hermanos y nosotros de este retiro, ¿no salimos con este mismo sentimiento de Cristo? Tenemos que empezar a movernos y decirle a Cristo, quiero que me duela lo que a ti te duele. Porque la mayor sanación es nuestra propia conversión, ¿no? O sea, acá Cristo no viene a curarme con una curita, me tapa la curita y ya, chao, y sigue pecando. No. O sea, acá salimos con lo que es la conversión, una metanoía, un cambio de mentalidad. Y mi cambio de mentalidad al ser cristiano es que me duela lo que le duele a Cristo. Y si a Cristo le duele que hay personas que no lo conocen, que hay personas que están como ovejas sin pastor, nos está llamando a ti y a mí a ser pastores. Mis hermanos, el mundo necesita ser evangelizado. A Cristo le duele que haya personas que no conocen de Él, que no conocen que es un Dios que es capaz de amar, amar, sanar, llamar, enviar, darnos misión. Y eso le duele a Cristo. Freud decía que el motor del mundo es el placer. Si uno lee a Marx, puede decir que, para él, el motor del mundo es el capital. Pero nosotros estamos convencidos que el motor del mundo es el amor, pero no cualquier amor. Acá les muestro cuál amor. Este es nuestro motor del mundo. Este es el motor de nuestra evangelización. Cuando Cristo tiene compasión y le duele y sufre porque hay ovejas sin pastor, nosotros tenemos que saber que tenemos un motor. Un motor que nos tiene que llevar a evangelizar, a ser pastores. Las personas que se paran acá a hablar no son las únicas que están llamadas a ser pastores, mis hermanos, ni evangelizadores. ¿Ustedes son bautizados? Sí. Ah, bueno. Les cuento que ustedes también están llamados a ser evangelizadores. Hablar de Cristo. A que les duela lo que les duele a Cristo. ¿Cómo es que es lo que les duele a Cristo? Que haya personas que son ovejas sin pastor. Que haya personas que son ovejas sin pastor. Tú y yo estamos llamados a ser pastores. Y eso es ser testigo de la verdad. Testigo del amor en el día a día. Darme cuenta que a Cristo le duele, le está doliendo. Le duele todos los días. Que haya personas en China y en nuestro propio trabajo y en nuestro alrededor que no conocen de él. Primera parte, claro. Somos testigos del amor. Testigos de un Dios que es amor, que es el motor del mundo, el que nos dinamiza, el que nos da la fuerza, el que nos ama, nos llama y nos envía. Pero vámonos con la segunda parte que es donde quiero meterle más fuerza. Evangelizadores por el bautizo. Ya todos me dijeron que son bautizados. Les cuento que el Papa San Juan Pablo II en 1988 publica una exhortación apostólica que se llama Cristi Fidelis Laici. ¿Qué quiere decir? Los fieles laicos. Esa carta, en esta carta, el Papa nos escriba a nosotros los laicos. Mostrándonos cuál es nuestra misión. La misión de evangelizar, la misión de amar. Pero quiero leerles un trozo que me parece que nos puede dar mucha luz. Escúchale esto porque es que de acá, claro, ya de pronto podemos estar cansados, es una semana donde han salido muchas emociones, yo ya soy consciente pronto que sí, que yo soy testigo porque yo he visto acá algo de Dios. Soy testigo porque he visto la obra de Dios en mi vida y en la vida de los demás. Pero bueno, lo de evangelizador todavía lo puedo cuestionar, pero vamos a escuchar lo que nos dice el Papa San Juan Pablo. No hay lugar para el ocio. Tanto es el trabajo que a todos nos espera en la viña del Señor. Se conecta con lo que a Cristo le duele. A Cristo le duele que hay mucho trabajo, hay mucho trabajo, pero hay ovejas sin pastor. Mis hermanos, no hay lugar para el ocio. No hay lugar. Por eso Cristo dice, con afán, proclamen que el reino de Dios está cerca, con afán, con apuro. El reino de Dios está cerca. Y nosotros, un domingo, uy, mejor todo el día descanso. Uy, no les estoy diciendo que no descansen. No, atención. O sea, Cristo nos llama a descansar, a vivir una vida en orden, pero no hay lugar para el ocio. Fray Nelson en sus predicaciones dice que se nos quita el sueño, ¿no? Él dice cuando hace las oraciones y nos lo ha dicho. Señor, quítale el sueño a una persona que vive en injusticia, que genera injusticia. Pues ojalá se nos quite el sueño a nosotros saber que no hay lugar para el ocio, que hay personas que no han conocido a Cristo o que lo han conocido de lejos y que necesitan verlo en tu vida. Mis hermanos, lo vuelvo a repetir, no hay lugar para el ocio. Hay mucho trabajo. Tanto es el trabajo que a todos nos espera en la viña del Señor. Tanto es el trabajo. Yo de acá, mi verdadera sanación pasa porque yo descubra también que tengo un trabajo, que tengo trabajo. De acá yo salgo con trabajo, con mostrarle al mundo que Dios es capaz de sanar mi propia vida y es capaz de sanar la vida de los demás y es capaz de mostrar el amor, de manifestar el amor, de amar, de llamar y de enviar. Todos somos necesarios. Nadie sobra. Nadie sobra. Nadie sobra en la iglesia porque todos somos necesarios. Y yo tengo que encontrar mi lugar. Esta es la tarea con la que salgo de acá. Primero encontrar cuál es mi lugar. Lo que Dios ha puesto en ti no lo ha puesto en nadie más. En nadie más. Y claro, uno ve acá y usualmente a mí también me pasa cuando yo veo personas adelante predicando y yo digo, no, pues yo, ¿cómo que eso no? O de pronto sí. Yo tengo que encontrar mi lugar. Lo que ustedes hacen no lo puedo hacer yo. Cada uno tiene sus propios talentos y lo que Dios ha puesto en ustedes para hacer testigos y evangelizadores. que tu propia vida sea evangelizadora. Que mis actos, que mis gestos, que mi sonrisa, lo que yo busco, lo que yo comparto en internet, las historias que publico, ¿está evangelizando o no? Mis hermanos, no hay lugar para los, yo recordemos la frase de ese santo, es santo de nuestra iglesia, es a Juan Pablo II. Tenemos mucho trabajo, mis hermanos. Mucho trabajo. Hace poco tuve la oportunidad de hacer el recorrido evangelizador de San Pablo acompañados en un viaje de estudio por el padre Fidel Oñoro, que ustedes ya lo han escuchado. Fue en octubre del año pasado, fuimos a Grecia y Turquía. De verdad que ha sido un regalazo para mi vida porque era ver todo el recorrido evangelizador de Pablo en Europa, ¿no? Como cruza Europa, estaba en Turquía, pasa a todo lo que es Europa y viene ese recorrido que él hacía. Claro, no fuimos a Roma, pero fue Grecia y Turquía. Mis hermanos, y yo creo que lo que más me mueve y me conmueve es que él fue como uno de nosotros, un hombre amado, llamado y enviado. Un hombre que dejó sanar sus heridas, un hombre que reconoció sus heridas delante de Dios, pero que no se quedó en, gracias Señor por toda esa nación y yo sigo. Claro, él seguía trabajando, a cada lugar que llegaba a evangelizar, ponía su tienda y vendía y hacía lo que tenía que hacer, vendía carpas, entonces él sigue trabajando, pero a la par evangelizando. Evangelizando, ¿por qué? Porque descubrió que esa era su misión. Entonces ustedes me dicen, no, pero es que yo no nací para ser misionero. San Pablo, igual que nosotros, tenía su trabajo y además evangelizaba con su trabajo, por su trabajo, gracias a su trabajo. Así que tú y yo no tenemos excusas y la excusas es que tengo mucho trabajo, Pablito también le toca bien duro. Y saben que tuvo este hombre sin internet, sin internet. Recorre más de 30 mil kilómetros entre mar y tierra durante 20 años, evangelizando, sin internet. funda 38 comunidades, forma 28 colaboradores como presbíteros. ¿Y tú y yo qué estamos haciendo? ¿Cuántos kilómetros hemos hecho evangelizando? Solo te invito a que tú lo pienses. Uno, aunque sea evangelizando, uno, ¿será que por lo menos hemos recorrido uno en evangelización? ¿Diez? ¿Piensa qué lugares ha sido? Claro, nuestro primer lugar de evangelización es nuestra casa, la iglesia doméstica. Pero no se nos puede olvidar que hay personas que no conocen a Cristo. Y Pablo lo sintió, por eso Pablo, a pesar de que durante el mar, en su recorrido del mar, tuvo un naufragio, imagínense uno, quedarse dentro del mar, perdido, imagínense en el mar, o sea, ustedes piensen que no iba a ir, en el yate, ¿sí? Él no iba en el yate con capitán, con todo, no, él iba con sus cosas y con la fuerza de Dios, subarcó, tiene naufragio, como dos o tres veces según lo cuenta él mismo, y sigue, y sigue, porque él decía tengo afán de que la gente conozca que el reino de Dios está cerca. Él tenía afán, o sea, imagínense ese hombre tan enamorado que dice, me voy por todos los lugares porque tengo afán, porque quiero que la gente conozca a Cristo y tú y yo en este retiro hemos conocido la obra de Cristo, lo que Dios hace, ¿sí o no? ¿lo hemos conocido? Amén, sí lo hemos conocido, tú y yo de acá tenemos que salir con afán para predicar que el reino de Dios está cerca, que el reino de Dios tiene que reinar en mi vida, en mi historia, en mis decisiones, yo ya no puedo seguir pensando que la libertad es hacer lo que yo quiera, un cristiano, para un cristiano la libertad no es escoger entre el bien y el mal, a ver, ¿qué escojo? ¿cómo que de pronto escojo el mal porque está más rico? No, nosotros de acá salimos pensando que la libertad es entre lo bueno y lo mejor, escoger lo mejor, ya nuestras decisiones, mis hermanos, no pueden ser si peco o no hoy, piensen que hay un Dios que con afán quiere ser conocido, ¿por qué? porque quiere seguir amando, sanando, llamando, enviando, por eso tú y yo estamos llamados a ser evangelizadores, si buscamos cuál es la fuente de toda esta evangelización, la encontramos en el amor de Cristo y el amor tiene una característica muy particular, ¿ustedes se acuerdan las divisiones de las células? ¿se acuerdan de los dos tipos de división de celular? mitosis y meiosis, ¿no? esos son los tipos de divisiones que tenemos, ¿cierto? sí, o sea, esa no es mi socialidad, obviamente, la mi ciencia política, ¿no? pero yo me acuerdo que había esa multiplicación, las células se multiplican, ¿no? el amor tiene esa característica, quiere expandirse, el amor que tú y yo hemos recibido quiere expandirse, no se puede quedar solo en nosotros, quiere llegar a otros, ese amor que ha llegado en nosotros no quiere detenerse en nosotros, no puede detenerse en nosotros, tú y yo que ya hemos recibido este amor, ese amor no se puede quedar solo acá, tiene que salir en República Dominicana, en El Salvador, en Ecuador, en Colombia, y hasta los confines de la tierra, tiene que llegar que el amor de Cristo es capaz de transformar, que estamos llamados a la conversión, pero primero, tiene que evangelizar toda mi vida, tiene que evangelizar todo mi cuerpo, mi sexualidad, mis decisiones, mis finanzas, este amor quiere llenar toda mi vida para multiplicarse, no se puede quedar solo en nosotros, mis hermanos, eso es lo que vamos a vivir en esta Pascua que vamos a contemplar, que el amor no se quedó solo ahí, que resucita, que se expande, que se extiende, que desborda, el amor que tú y yo hemos recibido no se puede quedar solo en nosotros, el amor quiere contar contigo, Cristo, quiero que me mire en este momento, Cristo quiere contar contigo, el amor quiere contar contigo, lo que tú has recibido hoy, será que Dios puede contar con nosotros hoy, uy, pero no, Cristo solo puede contar con dos, Cristo puede contar con nosotros, sí o no, sí, mis hermanos, y que no solo sea una respuesta de hoy, porque acá sí, divino, y mañana, gracias, pues yo lo estoy poniendo en duda, pero ustedes, ya me dijeron que mañana, no, mis hermanos, mañana me va a costar de pronto, pero con toda, yo tengo que recordar todos los días, lo que decía Fray, pónganse hasta una frase, Cristo me ama, me llama y me envía, yo soy amado, llamado y enviado, o si no, quedamos como obras incompletas, obras incompletas y solo esto no se quedó en el retiro, obra incompleta, sanación, de pronto, pero poquita, la mayor sanación es cuando mi conversión se convierte en una misión, ¿se acuerdan lo que decíamos? Que mi herida, en mi herida está mi misión, y mi conversión que sea misionera, el amor es misionero, vean, solo a Pablo, si a mí Pablo de verdad me conmueve, un loco que se dejó enamorar completamente y que se dejó a misionar, y de nuevo, no porque dejó todo, no, él siguió con su trabajo, o sea, mis hermanos, tú y yo no tenemos excusa, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, seguir de misioneros, y quiero que veamos el texto de Mateo 28, 16 al 20, para que entendamos un poquito, si ustedes no me creen, porque pronto ustedes pueden decir, ay, eso es puramente de Valentina, que que misión, ay, Cristo no, Cristo solo me dijo que yo era muy amada, y bueno, pues también se clavó en la cruz, pero pues, a ver, lindo, lindo, pero hasta ahí, entonces para que ustedes me crean, Mateo 28, 16 al 20, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Atención, ven esta primera parte en el capítulo 17 cuando dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, ¿sí? Esa parte, yo creo que, yo vi muchos hacer ahí como dudaban, Cristo conoce de qué estamos hechos, dice el Salmo 113, Él sabe de qué barro estamos hechos, Él sabe que muchas veces dudamos, Él lo sabe, algunos dudaron, sí, de pronto, de pronto ustedes acá me escuchan, o escuchan a Praia, o escuchan a Lina, o escuchan a Blanquita, o en la misma misa, tierno Jesús, pero, como que me cuesta, Cristo sabe cuál es tu barro, Cristo sabe cuál es tu pregunta y no le tiene miedo, no le tiene miedo a tus dudas ni a tus preguntas, Él sabe que nosotros podemos dudar, y esa es una de las tentaciones que podemos tener nosotros, y es creer que para evangelizar necesitamos ser perfectos, ay no, pero es que yo no soy tan santa, no, no, o sea, yo todavía estoy en proceso, lindo tu proceso de conversión, pero tiene que ya estar en salida, porque Cristo con urgencia necesita proclamar su reinado, esa es una de las tentaciones, creer que para ser evangelizador tengo que ser perfecto, y no, acá me lo están mostrando, hay unos que dudaban, y aún así Cristo dice, vayan, estás dudando, Cristo te dice, ve, si dudas, la respuesta a Cristo es, dale, ve, sal, haz discípulos a todas las naciones, él sabe que nuestra fe es imperfecta, que a veces somos incoherentes, que nos cansamos, pero nos manda a ser discípulos, mis hermanos, este mensaje tiene que ser viral, no mi mensaje, el mensaje de Dios, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, que es todas las cosas, que los ama, sí, se derrite de amor y se clavó por todos en la cruz, pero convertirse y creer en el evangelio también, eso es todas, o sea, y Cristo lo dice, no me lo invento yo, que guarden todas las cosas que les enseñaron, lo que nos decía también Fray, cuidado con predicar solo las partes que nos gustan y nos convienen, porque si no, la verdad, nos estamos creando a nuestra propia iglesia, y Cristo necesita evangelizadores de su iglesia, que es la iglesia católica, contando todo el mensaje, el mensaje completico de conversión, de amor, de sanación, recuerden que la palabra central de este texto es, por tanto, vayan, 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 o sea, casi que lo que yo me tengo que, no, es que ahora nuestro cuarto va a ser mejor dicho, el muro de textos, porque lo que tenemos que poner es puro recordatorio, el recordatorio de Cristo que me dice, vayan y hagan discípulos, o sea, es una orden, vayan y hagan discípulos, no es, bueno, a ver, Anita, si quieres, solo si quieres, con respeto, no, con respeto, Adriánita, con respeto, si quieres, solo si quieres, ve y haz discípulos, no, vayan, vayan, vayan y hagan discípulos, eso es lo que a nosotros no nos debe dejar dormir, porque Cristo está sufriendo, Cristo está sufriendo porque hay gente que no lo conoce, y yo tengo que sentir ese mensaje que me resuena también acá todos los días, vayan y hagan discípulos, o sea, yo todos los días tengo que pensar, y hoy a quién, hoy a quién le voy a hablar de ti Jesús, hoy cómo voy a evangelizar, no te tienes que ir a África, por eso decía la madre Teresa de Calcuta, encuentra tu propia Calcuta, encuentra tu lugar de misión, ya le decíamos que San Francisco de Sales decía que la santidad consiste en hacer bien el bien y hacerlo la mayor cantidad de veces, no nos podemos conformar con que yo ya le dije a una amiga, yo le envié la invitación de familia espiritual a alguien, yo lo compartí en las redes, no, o sea, divinos, en verdad, like, les voy a dar su like a todos, pero nosotros no nos podemos conformar con que lo compartí en redes sociales, con que compartí el versículo del día hoy, divino, precioso, de verdad, gloria a Dios y que siga compartiendo la palabra de Dios, pues nosotros no nos podemos conformar con eso, de acá de este retiro no podemos salir igual, tenemos que salir con que todos los días yo piense el mensaje de Cristo, ¿cuál es la frase que Cristo dice, la palabra, aunque sea? Vaya, vaya, excelente, vayan, 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 que todos los días, yo me acuerde, que todos los días Cristo me está mandando, mis hermanos, porque toda experiencia pascual, que es lo que vamos a vivir en esta vigilia pascual, apunta a eso, a la evangelización del mundo entero y del hombre entero, esa es una verdadera evangelización, del mundo entero y del hombre entero, en su conjunto, y este encargo que Cristo nos hace no conoce exclusividad, esto no es para un grupito que yo voy y le hablo a los de un grupito, no, no es solo para algunos, mis hermanos, todos tenemos el derecho de conocer el mensaje de Cristo, tenés un derecho que tenemos, completico, completo el mensaje, de nosotros depende que ese derecho sea efectivo, que la gente goce, ¿no? como hablan en derecho, el goce efectivo del derecho, que yo me goce efectivamente el conocer el mensaje completo de Cristo, depende de cada uno de nosotros acá, ¿aceptan el reto de Cristo o no? ¡Sí! Ustedes igual, ahorita también pueden decir no, oigan, o sea, es que acaso nos envalentonamos, sí, llévame donde los hombres y ahorita lugar de misión y cantamos divino, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, sí, pero a la hora en la que te piden un servicio, ahí sí lo pienso, ¿no? A la hora de pensar a quién voy a ir a evangelizar, lo pienso, de acá no puedo salir igual, lo siento, si ustedes ya escucharon esto, si quieren tápense los oídos, si no quieren escucharlo, pero de acá, mi única visión, en este momento, es decirles, Cristo a ti, a mí nos dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y quiero terminar con que estamos llamados también a ser santos en lo cotidiano, ya hemos hablado de que estamos llamados a ser testigos del amor, evangelizadores por el bautizo y ahora santos en el cotidiano. Y yo de nuevo me paro en hombros de gigantes, sobre hombros de gigantes, yo me voy a parar sobre, metafóricamente, sobre el texto del Papa Francisco, que en 2018 ya les había compartido este texto, saca esa exhortación que se llama, a ver, ¿alguien se acuerda? Muy bien, Gaudete et Exsultate, que quiere decir alegrados y regocijados. Yo saqué cuatro numerales que me parecen centrales, porque claro, no le dicen, pasen y hagan discípulos, y yo soy divino, bueno, pues acá vamos a ver cómo también es ser un discípulo en el día a día, en el cotidiano, y el Papa Francisco lo hace de una manera fantástica. Este texto ustedes se lo pueden leer, está disponible gratuitamente en internet, tiene 50 paginitas, de verdad no se demoran, o sea, de verdad no se demoran, es un texto fácil de leer, esto no tiene mejor dicho por allá unas palabras que uno diga, no tengo ni idea de que están hablando, no, o sea, esto es sencillo de la práctica, Gaudete et Exsultate, o lo buscan alegrados y regocijados, y les sale el texto, en los idiomas que ustedes quieran, lo pueden leer en el idioma que quieran, pero acá vamos a traer el texto de español con cuatro numerales, voy a empezar con el numeral 7, ¿no? porque esta predicación, ¿cómo se llama esta predicación? Ser santo. Testigos de Dios en el día a día, ¿cómo que era donde se llama la predicación? Testigos de Dios en el día a día, yo ya descubrí que tengo que ser un testigo porque he descubierto lo que Dios ha hecho, ¿sí? ¿acá me he dado cuenta de lo que Dios ha hecho? Sí, muy bien, que tengo que ser un evangelizador porque Cristo me dio ese mandato, vayan y hagan discípulos, pero entonces ahora, como también dice, en el día a día, o sea, esto no es solo de cada domingo o de cada semana santa que me voy a ir de misiones, no, en el día a día, entonces vamos a leerlo, mejor dicho, todos acá junticos, ustedes van a ir escuchando a medida que yo voy leyendo, pero ustedes, interiorícenlo en el corazón, ustedes lo pueden leer después, yo les voy a decir el numeral, o sea, al inicio de los párrafos aparece el numerito, entonces ustedes luego se pueden redireccionar, dice el numeral 7, el Papa Francisco escribe esto en 2018, escuchen esta preciosura, y no es publicidad, ya van a ver por qué les hablo, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo, en esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la iglesia militante, ¿ah? esto es la santidad, esa muchas veces es la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o para usar otra expresión, la clase media de la santidad, tú y yo estamos llamados a esta clase media de la santidad, hacer, si somos papás, trabajar con amor, con amor, para traer el pan, eso que ustedes hacen en el día a día, que es salir a trabajar, salir a estudiar, el Papa Francisco nos está diciendo, ahí veo santidad, ahí veo santidad, la santidad no se hace, no se construye, no se da, por allá, quién sabe, cuando yo esté en éxtasis, no, en el día a día se construye la santidad, vamos a seguir leyendo, numeral 11, para que se desmenucie un poquito más este mensaje, cada uno por su camino, no se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables, ¿les ha pasado? Uno dice, Santa Catalina de Siena, que no sabía nada y recibió el don de Ciencia Infusia y ahora lo conoció todo y uno dice, no, pues como que tampoco, ¿no? Pablo que naufragio todo y sigue, tampoco, ¿no? Y uno ve esos modelos de santidad, gente que levitaba de pura amor, contemplación, personas que tenían bilocación, estaban en dos lugares porque su cuerpo no les bastaba para evangelizar, que Cristo les daba el don de estar en dos lugares al mismo tiempo, entonces, el Papa nos dice, uno se puede desalentar por ver esos modelos tan inalcanzables porque nos han vendido que eso es la santidad, el típico santo de estampita, ¿no? ¿Quién le dice el de estampita que por allá él allá y yo acá ¿por qué? Pues o sea, yo a ese nivel, no. Y el Papa nos dice, podemos desalentarnos, pero hay testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta podría alejarnos del único, del camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros. El Beato Carlo Acutis decía que todos nacemos diferentes, pero muchos morimos, mueren como fotocopias. Mis hermanos, la santidad no se trata de copiar al otro, porque eso es dejar de conocer que Dios ha puesto cosas propias, únicas y preciosas en mí. Cuando yo envidio a otro hermano, mis hermanos, estoy diciéndole a Dios, no me basta con lo que me pusiste a mí, no me basta. Y también nos puede pasar con los santos, yo no puedo ser igualita a Santa Catalina de Siena, obvio, esos modelos nos inspiran lo que decía Fray, por eso hay que tener santos amigos, pero Valentina no está llamada a ser ni Santa Teresita, ni Santa Edith, no, Valentina está llamada a ser Santa Valentina, Teresa está llamada a ser Santa Teresa, Lina está llamada a ser Santa Lina, Érico está llamada a ser Santo Érico, Sanérico, yo no estoy llamada a ser la santidad de alguien, estoy llamada a ser Santa yo, con lo que Dios puso en mí, con los dones que puso en mí, que me hacen única e irrepetible, diría mi mamá siempre me decía eso, soy única e irrepetible, así única e irrepetible tengo que llegar al cielo, no copiando ningún modelo, si nos alientan, si son inspiración, qué bueno es tener santos amigos para inspirarnos, pero no para ser igual que ellos. sigo leyéndoles lo que dice el Papa, lo que interesa es que cada creyente disierna su propio camino, o sea, esto va a requerir tiempo, esto no es en un clic, ya, ya sé cuál es mi vocación, no, y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él, y que no se desgaste intentando imitar algo que Dios no ha pensado para él, todos estamos llamados a ser testigos, pero existen muchas formas existenciales de testimonio, mis hermanos, tú y yo estamos llamados a ser eso, testigos, evangelizadores y santos en el cotidiano. Voy con el número al 14, ¿cómo vamos? ¿se entiende? ¿ves lo digerido que nos habla el Papa? O sea, el Papa no se está hablando por allá de un mensaje que no tengo ni idea, no, en el hoy, en el cotidiano, con lo que Dios ha puesto en ti desde tu bautizo también, desde que te creó, número al 14, escuchen esto, para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos, imagínense que una vez me encontré con una oración que decía, oración para que tu hijo sea sacerdote, a mí eso me impactó mucho y yo se lo mostré a mi mamá, porque yo decía, Dios ya puso una misión en cada uno, ¿cómo así que yo le estoy diciendo a Dios qué es lo que tiene que ser? eso es lo mismo que si yo le digo oración para que mi hijo sea médico, pues no, Dios ha puesto cosas únicas en cada uno y no depende de mí, darle misión a mi hijo, es mi hijo, mi hija, que tiene que descubrir cuál es su misión, y atención, mis hermanos cristianos, cristianas que están acá, católicos, católicas, tenemos que escuchar, a enseñarle a nuestros hijos, a escuchar la voz de Dios, a discernir la voz de Dios, no a decirle, porque siempre, y perdón, lo tengo que decir, las señoras mayores siempre me escriben, ore para que mi nieto sea sacerdote, no señora, no, vamos a orar para que su hijo escuche la voz de Dios, amén, me encanta, me encanta, amén, eso es lo que tenemos que orar, que pedir, que yo pueda escuchar qué es lo que Dios ha puesto en mí, si es sacerdote, bendito Dios, si es religiosa, bendito Dios, pero si es un padre de familia, bendito Dios, no hay primacía en las vocaciones, si Dios llama, llama, punto, mi llamado no es mejor que el de otro, el llamado de Lina, el llamado de Miguel, el llamado de Jimena, no es mejor que el de otro, el mejor llamado, la mejor vocación, es la que es aceptada, escuchada y aceptada, esa es la vocación plena, la vocación plena no es si el uno y el otro, no, es si yo pude escuchar la voz de Dios y acepté, y dije, sí señor, pero esto requiere tiempo, yo sé que acá muchos tenemos esa inquietud, señor, ¿para qué me llamaste? Muéstrame, no tengo ni idea si estoy para qué, si sacerdote, si en la vida normal, si en la vida religiosa, si en la vida laical, si virgen seglar, requiere menos tiempo, tiempos, espacios, silencio, de cara a Dios, en el Santísimo, preguntándole lo que ya nos han dicho, Fray Nelson y Lina, ¿qué has soñado para mí? ¿qué soñaste de mí cuando me pensaste Jesús? Quiero escuchar tu llamado, no el llamado de mi mamá, de mi abuelita, no, el llamado de Dios, y voy a seguir, por eso el papá es enfático acá, no es necesario, claro, los obispos, sacerdotes y religiosos están llamados a ser santos, pero no es necesario que yo sea obispo o religiosa para ser santa, sigue diciendo, muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración, no es así, todos estamos llamados a ser santos, y ahorita nos dice, ¿cómo? escuchen bien, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra, viviendo con amor y ofreciendo testimonio, ahí soy santo, pero cuidado que no es cualquier amor, este es el estándar del amor, Fray lo decía, es un amor caridad, un amor caridad, que yo hago el bien a los demás para llevar a los otros a Cristo, entonces, ¿cómo soy santo? Viviendo con amor en él cada día, siendo testimonio, siendo testigo, ahí es donde más nos cuesta, porque yo acá les puedo dar una charla mejor dicho, Fray, me les puedo dar una charla magnífica, Lina, Blanquita, Sandrita, todos, podemos dar charlas preciosas, pero mi vida es el testimonio, no mis palabras, mi vida es el testimonio, sigue diciendo el Papa, ¿eres consagrado o consagrado? Sé santo, viviendo alegría a tu entrega, con alegría a tu entrega, vivita, sé santa, viviendo con alegría a tu entrega, ¿estás casada? Me levantan la mano los que están casados acá, por favor, para ustedes, sé santo, amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa como Cristo lo hizo con su iglesia, ¿estás amando a ti? ¿a tu esposo? ¿estás amando así a tu esposa? Esa es la santidad, esa es la santidad, amando como Cristo ama su iglesia y se entregó por ella, hasta el extremo, dándola toda, esforzándose, el amor requiere esfuerzo, el tiempo, así, ¿ustedes casados que me levantan la mano? Así son santos, ¿eres un trabajador? Acá me levantan la mano los que trabajan, gracias, sé santo, escuchen, sé santo, cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos, la honestidad, la honradez, la puntualidad, que la gente vea ese trabajo y diga, ¿quién es este? Ah, es un cristiano, ah, bueno, ya se entiende, o será que, o será que el decir cristiano casi que nos hace quedar peor, porque es como, ¿este, cristiano? No, si usted escuchara las palabritas que dice en la reunión, no, si supiera el genio, escuchen, sé santo, cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo, haciendo bien el bien, siendo excelente en lo que tenemos que hacer, esa es la santidad del día a día, esa es la santidad del cotidiano, esa es la santidad de la que estamos llamados tú y yo, dice, ¿eres padre, abuela o abuelo? ¿acá alguno es padre, abuela o abuelo? De igual lado, escuchen, sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús, con paciencia enseñando a los niños a seguir a Jesús desde niños, desde niños, ahí soy un santo, papá, abuelo, no es que me dejan al niño en la casa y el abuelito, entonces le pone televisor y ni da que verá, o los papás mejor le pasan la tablet, igual él ahí tiene la aplicación de Biblia, él tiene jueguitos de Biblia, perdón, pero la santidad está en que yo le enseño a mi hijo, el rostro de Cristo desde niño, mostrándole ejemplos desde niño, yo no quiero poner a mi familia de ejemplo, pero sí quiero decirles que a mí desde niño me mostraron que los héroes sí existían, no eran héroes que se habían inventado ni Margel, ni DC, no, eran niños reales, desde chiquitos me mostraron que había niños que habían dado su vida por Cristo desde niños, y yo no soy santa, pero desde niña por lo menos me quedó el llamado de que hay niños que han dado su vida por Cristo, mis hermanos si ustedes son papás, desde ya muéstrenle a sus hijos, porque sus hijos tienen el derecho de conocerlo, de conocer desde más niños a Cristo, pero que su vida también ha sido un testimonio, de nada me sirve que a ustedes le hable mejor dicho de Santa Rosa, de todos, si luego uno ve a los papás mentir, ve a los papás criticar, somos imperfectos, sí, somos pecadores, sí, pero atención, tengo que esforzarme, papás, ustedes tienen que esforzarse para hacer testimonio, que sus hijos puedan ver el rostro de Dios en ustedes, tienes autoridad, acá dice acá, los que tienen autoridad, sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales, mis hermanos, todos acá, estamos llamados a buscar el bien común y en eso está la santidad, en hacer bien el bien, en el dar testimonio, si estás en tu casa, si lavas los platos, hazlo con amor, eso era lo que hacía Santa Teresita del niño Jesús, hasta lo más mínimo con amor, ahí está la santidad, ahí se glorifica a Dios, qué lindo, si también podemos ir a predicar, evangelizar, claro que es nuestra llamada, pero en el hoy, en el santos del día a día, que es lo que tengo finalmente, el día a día, cuando estoy trabajando, es lo que tengo, cuando estoy estudiando, en la casa, lavando, lavando la ropa, que no lleguen y me vean la mala cara mientras estoy lavando, cuidado con tomar la cruz con desgano, cuidado con asumir nuestras tareas del día a día con desgano, se hace con amor, se hace con testimonio, se hace diciéndole a Dios, Jesús, que te vean, que te vean en mí, que te puedan ver, esa es la santidad, será que hoy me pudieron ver, esa es la reflexión que tenemos que hacernos todos los días, será que hoy te vieron Jesús en mí, te pudieron ver, te pudieron escuchar, o yo tenía un versículo de puras groserías en el día a día, cuidado, porque es que también nosotros como creyentes nos sacamos todas las groserías en el cotidiano y yo solo quiero recordarles que la palabra de Dios dice, malas palabras no salgan de vuestra boca, yo solo les voy a dejar eso ahí, ustedes ven que sale de su boca, groserías, no sé, crítica, pero cuidado con nuestras palabras, porque las hemos naturalizado, hasta en el hecho de cómo nos relacionamos con los demás, ustedes saben yo de qué les estoy hablando, cuidado mis hermanos, que se vea que es un cristiano intachable, y cierro con este último numeral del Papa, numeral 16, esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos, por ejemplo, si él nos está poniendo ejemplos más concretos, una señora va al mercado a hacer las compras, encuentra a una vecina y comienza a hablar y vienen las críticas, pero esta mujer dice en su interior, no, no hablaré mal de nadie, este es un paso en la santidad, luego, en casa, su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías, aunque esté cansada, se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto, esa es otra ofrenda que santifica, luego vive un momento de angustia, pero recuerda el amor de la Virgen María, toma el rosario y reza con fe, ese es otro camino de santidad, luego va por la calle, encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él con cariño, ese es otro paso, mis hermanos, el llamado que tenemos es a eso, a ser santos en el hoy porque es lo único que tenemos y no se nos puede olvidar que cuáles son las tres cosas que somos amados, llamados y enviados, somos amados, llamados y enviados a ser testigos de Dios en el día a día, a ser testigos de amor en el día a día porque el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta y el amor que llegó a nosotros no quiere quedarse solo en nosotros, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria al Espíritu Santo, gloria al Espíritu Santo, gloria al Espíritu Santo, amados,